Bueno, queremos agradecer la presencia de Tonino Casula A través, esto ha sido una presentación que vamos a hacer a través del Instituto Italiano de Cultura Que nos ha ofrecido la posibilidad de tenerlo al presente Están aquí el director del Instituto Italiano de Cultura Seguramente lo voy a pronunciar no tan bien Pero Vieri Sorache Maresca Y también está presente el consul Andrea Luque Lepore Le agradecemos la presencia de ellos y las gestiones que se han hecho para poder tener aquí A este artista que nos va a presentar Va a hacer una presentación de un recorrido de algunas de sus obras Y de algunas de sus inquietudes y sus miradas sobre la poética Por lo poco que hemos podido conversar Vamos a tener la traducción de Marisa Que nos va a acompañar Así que bueno, nos va a hacer un poco también más fácil la presentación Así que, bueno, le dejamos la palabra ¿Esto funciona? ¿Se siente? ¿Escuchan? Ok Sí Yo creo que la lucha es muy fácil ¿Se puede bajar un poquito de luz? ¿La potencia no? Sí Que no me veo niña Sí, mejor las tengo, ¿no? Porque si no... Sí, mejor Sí, porque no se ve de niña Pero... Parlar en el bullo no va bien Y no es conveniente hablar en la oscuridad Pero sí, no vemos nada Sí Ah, aquí hay un otro Sí Ah, necesito la lucha porque están filmando Ah, sí Ok, ok Bien, dale Allora, el filmato que vedrete Per primo es intitolado Massa Critica La primera presentación que vamos a ver se llama Massa Critica Massa Critica es una invención de los ambientalistas Y es una invención de los ambientalistas Vuol dire esto Que si en una situación normale Por ejemplo, de tráfico Esto quiere decir que si en una situación normal, por ejemplo, de tráfico Questa situación viene variada Fino a cominciare da un mínimo del 30% Se modifica esta situación hasta empezar a un mínimo de un 30% En esa situación algo sucede Por ejemplo, si en un viale normalmente circulan mil bicicletas Por ejemplo, si en una avenida normalmente circulan mil bicicletas Si se ne aggiungono un terzo, altre 300, que el viale se intasa Si se agregan otras 300 bicicletas, esa avenida se atasca Ecco, esto lo han inventado, este sistema Lo han scoperto los ambientalistas para crear un poco de casino Este sistema lo descubrieron los ambientalistas para hacer un poco de lío Les digo esto porque quiero influenciar la visión de ustedes Si yo hubiese llamado a esta filmación Caracoles que bailan Probablemente ustedes hubieran visto otra cosa Les digo esto para que tengan presente que todo lo que yo hago No es algo que se tiene que entender Anzi, yo espero que salgan de este encuentro sin haber entendido absolutamente nada Esto porque si un artista, si ustedes esperan que un artista les explique Cómo están las cosas en el mundo, estamos todos arreglados En cambio los artistas lo que hacen es suministrar problemáticas contradictorias El artista es como el asesino que cumple el delito perfecto El que cumple un delito perfecto, ¿cosa hace? El que cumple un delito perfecto, ¿qué hace siempre el territorio con indicios falsos? De manera que el detective, los historicos, los frutadores de la obra, los críticos de la arte Que los que quieren escribir sobre la arte, etcétera, etcétera Tengan la impresión de descubrir el asesino Cuando descubren de haber trascurado un indicio Y comienzan la análisis de capo Esto se hace para que los que investigan el hecho crean después de mucho tiempo que han descubierto algún indicio Hasta que se dan cuenta de que han dejado de analizar un indicio y no han descubierto nada Por ejemplo, un artista como Raffaello resiste desde séculos al asalto de policías Y aún no se ha capido que el asesino Por ejemplo, un artista como Raffaello resiste desde hace siglos el asedio de los policías Y todavía no se entendió lo que quiso decir Toda esta incapacidad a capir es toda salud mental Toda esta incapacidad para entender es salud mental Y ahora guardate el filmado donde veréis Les doy todavía indicaciones para desviar la atención Ahora miren la filmación Y les doy otras indicaciones para desviarlos del camino correcto A ustedes les parecerá que están viendo caracoles Estos caracoles en la naturaleza no existen Además están recubiertas con una especie de piel Llena de tatuajes de colores Y esta piel se desliza sobre la superficie Cosa que no existe en ninguna parte Digamos que lo que van a ver no tiene una relación con la realidad A pesar de que parezca al revés Pero es un trabajo hecho sobre los signos Y después cuando termine la filmación les voy a decir algo sobre los signos Que espero que termine confundiendo todas las ideas Veamos la filmación ¿Se puede apagar ahora? Para que se vea mejor Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 Puede ser determinado por la perspectiva o por la disposición de los colores. ¿Alte preguntas? ¿Por qué el título de Massacritica? ¿Por qué el título de Massacritica? ¿Por qué él ha visto cualquier otra cosa? ¿No ha visto las chiosas? Sí. No, no, es normal. Aunque si vas a ver un film d'amor con un título que te porta al film d'amor y puedes no verlo. Es normal, porque inclusive si vas viendo una película romántica con otro título capaz que ni siquiera te des cuenta que es una película romántica si el título no te lleva a eso. A decirlo con mucha franqueza, el título para mí es siempre un imbroglio. Para hablar claramente, para mí el título siempre es una complicación. ¿Algo más? No. Ahora podemos hacer dos cosas. Ahora les doy una información general sobre mi poética, sobre mi comportamiento normal. Si la cosa es clara, puedo decirle algo, porque el intento es siempre confundir la idea. Si la cosa resulta clara, les puedo agregar algo más, porque lo que pretendo siempre es confundir vuestras ideas. Ustedes no se asusten por eso. En realidad, para confundir la idea, yo intento poner en función vuestro cerebro. En realidad, cuando digo confundir las ideas, lo que pretendo hacer es que ustedes pongan en funcionamiento el cerebro. Si yo llego a hacer algo que ustedes entiendan inmediatamente, significa que hice algo que ustedes ya conocían. En cambio, yo quisiera entregarles algo que ustedes no conocen. Pero no les doy algo mío que ustedes no conocen. Les doy los instrumentos para que ustedes descubran lo que aún no conocen. Dicho de otra manera, yo no tengo ningún pensamiento sublime para entregarles. Mis pensamientos sublimes son los mismos que tienen ustedes. Quiero decir que de mí no surge de mí la obra de arte. Sino que la obra de arte va adentro mío. Quiere decir que yo comienzo algo sin saber a dónde ir a terminar. Y si la obra llega a buen puerto. Lo cual sucede rarísimamente. Lo cual sucede muy pocas veces. Entonces, introduje en mi interior una obra de arte. De la cual puedo hablarles. Dando por inteso que las palabras no serán más las imágenes. Asumiendo que las palabras nunca se equiparan con las imágenes. Siendo que las imágenes no se pueden traducir, no se puede decir. Ahora les voy a hablar de qué es el signo. Es una cosa bastante complicada. Bueno, intento decírselos en español. El signo es algo que está en lugar de otra cosa. Perfecto. Pero no es la cosa de la cual es en lugar. Está bien. ¿Entendió? El signo es algo que está en lugar de otra cosa, pero no es esa cosa. No es la cosa que reemplaza. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque los signos viajan sobre un territorio distinto de lo que es la realidad. Por ejemplo, si yo tomo una plancha y lo rovesco de manera que sembra una barca y lo doy vuelta para que parezca un barco y lo meto en una vasca de baño piena d'acqua y lo pongo en una pileta llena de agua y el ferro de astilo affonda. Seguramente que la plancha se hunde. Las reglas de la realidad dicen que la fuerza de gravedad hace que se hunda la plancha. Yo, pero, puedo diseñar un ferro de astilo que gallega en una vasca de baño llena de agua. Pero yo puedo diseñar, dibujar una plancha que flota en una pileta en una bañadera. Alguien dirá que es una representación incorrecta y lo cual no deja de ser cierto porque la plancha tendría que caer al fondo de la bañadera. Pero los artistas que navegan con los signos pueden pensar y realizar de signos que no tienen nada que ver con la realidad pero que pueden ser una metáfora de la realidad. Comprendiendo que los signos están en el lugar de las cosas, pero que no son las cosas a las cuales reemplazan. Esto significa que los artistas, trabajando con los signos, alcanzan el máximo de la libertad posible. El máximo de la libertad posible es lo que cada uno puede ganar, no lo que alguien conceda. El máximo de la libertad posible es lo que uno puede ganarse, no lo que se le da. Diciéndolo de otra forma y enfatizando el tema. Los únicos que tienen la verdad son los artistas. ¿Por qué? Porque gobiernan los signos. Y los signos son la única cosa que han inventado los hombres. Los hombres no inventaron la fuerza de gravedad, la encontraron. La invención de los signos permite al hombre levantar mucho más arriba, elevar la propia inteligencia. Las cosas por sí solas, sin los signos, no nos ayudarían. Los signos pueden negar. Las cosas no se niegan, o son o no son. Esto es la gran ventaja que tienen los artistas. Por lo tanto, conviene sumergirse muy fuertemente en los signos. Para poder hacerlo, es necesario conocer los mecanismos que nos permitan crear los signos. Por ejemplo, los signos visibles. Por ejemplo, los signos visuales. Que los cuadros, los frescos de las imágenes en general. Nacen del hecho de que tenemos ojos. Tenemos ojos y cerebro. Es decir, tenemos un aparato que nos permite dar forma a las cosas que vemos. Nuestros ojos y nuestro cerebro son distintos de los ojos y del cerebro de los demás seres vivientes. Pero también los otros seres vivientes perciben el mundo. Las abejas, por ejemplo, perciben el mundo viendo los rayos ultravioletas. Que nosotros no podemos ver. ¿Cómo será el mundo de las abejas? ¿Cómo verán las cosas? Nunca lo lograremos saber. ¿Por qué no conocemos el lenguaje de las abejas? Y las abejas no solo no conocen nuestro lenguaje. Pero ni siquiera les interesa hacer saber cómo ven. He dicho que están en el fondo, ¿no? Bueno, no puedo olvidar. No les interesa, es elegante. Bueno, ahora les propongo si quieren ver otra filmación, si las hago ver o… Pero yo las haré al Instituto Italiano de Cultura… Pero voy a dejar en el Instituto Italiano de Cultura… …moltísimos filmados. Entonces, vos podré ir al Instituto Italiano de Cultura y darles la copia. Entonces, vos las veis en calma, a casa, a la escuela, donde quieras. Bueno, voy a dejar muchas filmaciones en el Instituto Italiano de Cultura que ustedes pueden ir, pedirlas y verlas tranquilamente en su casa con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, ¿quieres ver otra filmación o quieren que les siga explicando sobre las abejas? Les doy algunas indicaciones de lectura. En el primero, yo he tratado de engañarles un poco, diciendo que íbamos a hablar de masacritica y de caracoles, y alguien me dijo que no vio caracoles, con lo cual el juego salió bien, es lo que pretendía. Ahora les doy una indicación de tipo lingüístico. Es decir, les voy a decir, me voy a anticipar a lo que ustedes podrían ver, pero asegurándoles de que no lo van a ver. El título es Narciso, y esta vez tiene una función. Vos sabéis que Narciso es aquel joven que se era especiado en el agua para guardarse, que se amaba muchísimo, era muy bello, y luego cayó de afogado. Ustedes saben quién era Narciso, ese joven que se miraba en el agua porque se creía muy lindo, y después terminó ahogándose en el agua. Por lo tanto, la imagen es una imagen especular. Especular significa que las imágenes que ustedes van a ver en el fondo, vestirán la forma de un cubo y una especie de siluro. Vestirán, tomarán la forma de un cubo y una especie de cohete. Que entre ellos inventan unos juegos que ya van a ver. Lo que ustedes no podrán ver y yo tampoco lo puedo ver es la corrispondencia que hay entre el fondo y el fondo que reviste la piel de estos objetos. Y el fondo que reviste la piel de estos objetos. Objetos son las cosas que se mueven. Ah, estos objetos. Ecco, esta es una dificultad perceptiva, es decir, es el cerebro que no se la hace. Esto es una dificultad de percepción, es el cerebro que no consigue verlo. Por un lado nosotros tenemos las complicaciones que podemos describir. Y por otro lado tenemos las interfaces, es decir, ojos, orejas, bocas y manos, que nosotros podemos usar para explorar estas complicaciones. Estas interfaces tienen reglas diferentes. Un pequeño ejemplo para que podamos entendernos. Si yo les digo que se imaginen unas de líneas paralelas y equidistantes, ustedes consiguen imaginarlas. Si yo les digo que se imaginen dos series de líneas equidistantes y paralelas, siguen pudiendo imaginarlas. Si yo les digo de cruzar estas dos haces, continúen a imaginarlas. Si yo les digo de cruzar, ustedes pueden seguir imaginándolas. Si yo les digo de agregar una tercera faja, ustedes siguen imaginando. Pero con alguna dificultad. Cuatro faja es casi imposible imaginarlas. Cinco, no parliamo ni ni se hable de eso. Pero si este problema yo se lo doy a una computadora. Y les digo de ordenarme 12 fasces de líneas y rete equidistantes paralelas. Una inclinada de 12 grados, 15 grados, 17 grados y cosas así. Si yo le digo, le doy las instrucciones a una computadora para que me ordenen 12 haces con una inclinación cada una diferente. La computadora lo hace en pocos segundos. ¿Qué sucede cuando yo veo el resultado? Yo le dije a la computadora lo que tenía que hacer. Por lo tanto, el proyecto es mío. Yo sé muy bien lo que la computadora hizo. Pero no consigo verlo. Porque las reglas de la visión son diferentes de las que yo imaginé con la mente. Porque las reglas de la visión de la vista son diferentes de las que yo me imaginé con mi mente. En este territorio se mueven todos los artistas. Por una parte hay el pensamiento que viaja por donde se le da la gana. Y por otro lado hay el objeto terminado que es el resultado de las pinceladas, de las rociadas, de todo lo que ustedes hicieron. Son dos cosas diferentes. Y cada uno frente a estos objetos terminados tienen comportamientos diferentes. Tiene comportamientos diferentes. A pesar de que el objeto sea el mismo para todos. Esto significa que el arte en general no es democrática. Porque no todos pueden verlo de la misma manera. Porque no todos pueden ver la misma cosa. No todos pueden entrar en el objeto de la misma forma y cada uno es un individuo en sí. Y las opiniones acerca de una obra de arte son tantas cuantos críticos de la obra de arte hay. En una situación de tipo, nadie podría hacer nacer un gobierno. Y no estoy hablando de la Italia. Y no hablo de la Italia. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto nos tendría que hacer pensar que la música tiene una relación muy estrecha con la imagen. Por lo tanto, si vos querés acompañar una película alegre, usarás una música con tonos altos. Si querés un film de terror, estarán los contrabajos. Hasta que se abre la puerta, un gran ruido, y todo el mundo se asusta. Yo que soy una persona que quiere ver si sucede todo lo contrario, he probado a ver si si los sonidos altos llevaban el objeto hacia arriba, por ejemplo, con colores claros y los sonidos graves con colores oscuros y traían el objeto hacia abajo. Quise probar y hice todo lo contrario. Y vi que funciona de la misma manera. Esto significa que no hay una relación en las cosas mismas, es decir, en la música. La convención en este tipo de cosas está dada principalmente por el cine. Donde la música se usa normalmente en los términos que les expliqué hace un rato. Pero también en el cine tiene artistas. Y hay una película, Rojo Profundo. ¿Cómo se llama el registro? De Dario Argento. No sé si lo viste. ¿La vieron? Rojo Profundo es? Rojo Profundo de Dario Argento. No sé si se ha girado en Argentina con este título o con un otro. Pero en este filme hay un momento culminante del amazamiento más dramático y se escucha un coro de voces blancas. Y esta música, que es todo lo contrario de lo que se acostumbra, hace erizar la piel. Es decir, esta es una cosa que hay que estudiar porque no hay una situación determinada como la lluvia, por ejemplo. ¿Qué sucede si ustedes se ponen debajo de la lluvia? Se mojan, logicamente. Todas las cosas, todas las situaciones contadas con los signos, que son los que están al lugar de las cosas, pero que no son las cosas, son invenciones de los hombres. Y los hombres pueden inventar lo que se les ocurra. Pueden llamar Dito en italiano. Pueden llamar Dito. Dito, questo. Dedo en español. Doa en francese. Y quizás como en otras lenguas. Pueden llamarlo todos los que Giuseppe. Al dedo lo están llamando en diferentes lenguas en todo el mundo, siendo que podrían llamarlo todos José, por ejemplo. Por ejemplo. Esto significa que hay una gran libertad, no solo de invención. Esto significa que hay una gran libertad, no solamente de invención. Ma anche de civilización de fondo. ¿Qué significa esto? Pero también de civilización de fondo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la percepción de las cosas, y en particular de los colores, Esto significa que la percepción de las cosas, y especialmente de los colores, es legada a la nominabilidad de las cosas. Está relacionada con la nominalización de las cosas, con la capacidad de nombrarlas. Y esta es una cosa antichissima. Y esta es una cosa muy antigua. Gilgamesh. Di Gilgamesh. Gilgamesh. Si dice que. Egli creò le cose. En el Gilgamesh se dice que él creò las cosas. Le nominò. Las nombrò, le dio un nombre. E ese appartero. Y las cosas aparecieron, surgieron. Lo mismo sucede en la Biblia. El verbo se refiere justamente a la acción de nombrar las cosas para crearlas. Allora, por ejemplo, los antiguos romanos no percibían un color que estaba entre el verde y el celeste, posiblemente el ciano. Así como percibían diferente de lo que hacemos nosotros, el amarillo. Uno podría decir, ¿cómo haces para saberlo si los antiguos romanos están todos muertos y nadie te lo contó? El hecho es que han descrito objetos y cosas llamándolos en algún modo. Yo lo sé porque describieron objetos y cosas llamándolos de una manera determinada. Es decir, que están nombrando, describiendo cosas con colores que no parecen ser lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Pero hay estudiosos contemporáneos viventes que se pueden encontrar e interrogar y que han analizado la percepción de colores en otras civilizaciones que no sean la nuestra, la nuestra occidental, digamos, y han descubierto que ciertos colores no se venían tan percebidos. Pero hay estudiosos contemporáneos a los cuales se les puede preguntar y ellos descubrieron justamente, investigando otras civilizaciones, que aquella gente veía colores que nosotros no logramos percibir o que los percibimos de otra manera. Y quizás sabrán que los esquimales tienen diez o doce formas de nombrar el color blanco. Pero no doce formas de nombrar la misma cosa, el blanco de la nieve, por ejemplo. Así como nosotros podemos nombrar el agua por lo menos en tres maneras diferentes. Uno es el hielo, siempre agua. Uno es el vapor. Y el otro es el agua corriente. Los esquimales tienen la capacidad de ver y de nombrar muchas formas de blanco. Esto significa que viviendo en un ambiente siempre blanco, la nieve dappertutto, el cielo es blanco, todo es blanco, nosotros no sabemos dónde ir, ellos se orientan con la capacidad de percepción de las diferencias. Esto significa que viviendo en un ambiente donde todo es blanco, el agua es blanco, el cielo es blanco, nosotros no sabríamos cómo orientarnos, en cambio ellos sí lo hacen perfectamente. Y es decir, percibir las diferencias significa vivir de la manera adecuada. Pero no me recuerdo más por qué estaba haciendo este discurso. No me acuerdo por qué le estaba hablando. La música... Siamo cominciando con la... Ah, va bé, va bé, mi sono un po' incartato. Pero habrán entendido que el problema de la relación entre la música e la imagen es para mí por lo menos un problema que todavía está abierto. Puedo referirme a una cosa piuttosto interesante y que confondirá la idea, porque no es una bella respuesta. Puedo contarle una cosa muy interesante que seguramente les va a confundir la idea, porque no es una linda respuesta. Ed es esta. Per mí la música da senso a mis imágenes. Y es esta, que para mí la música da un sentido a mis imágenes. Per i musicisti que utilizo, son las mis imágenes que dan senso a la loro música. En cambio, para los músicos que utilizo, son mis imágenes las que le dan sentido a su música. Creo que sea vera, sea una cosa que l'altra. Creo que es verdadera tanto una cosa como la otra. El hecho es que se confirma una vez más que los puntos de vista son siempre diversos, no solo en este caso, donde de una parte hay uno que hace imágenes y de otra uno que hace música. El caso, la realidad es que los puntos de vista siempre son diferentes, como en este caso donde hay una persona que hace imágenes y otra que hace música. Cuando volvamos a capir cómo funciona una cosa, no es, dopeamos guastarla. 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 Les mostré esto para decirles que si nosotros queremos entender cómo funciona realmente una cosa, tenemos que agotarla, arruinarla, desarmarla. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Yo pongo motores que están moviendo, sí. Por ejemplo, tengo un motor que está en movimiento. Para entender cómo funciona. Para entender cómo funciona. Prendo, deja llavitos. Tengo de estomilladores, de llaves inglesas, y empiezo a mover algo hasta que el motor se detiene. Cuando se detiene yo entiendo que se paró porque di vuelta una tuerca. Allora vuol dire que c'è una relación entre el movimiento y el dato. Entonces significa que hay una relación entre el movimiento y esa tuerca. Nosotros hemos arruinado, desarmado nuestro aparato visivo, visual. Impediendo al cervello de utilizar los dos ojos. Impediendo que el cerebro utilice los dos ojos. Que hagan la función de determinar las distancias. Que nuestros dos ojos, que tienen la función de determinar las distancias. A través de la discrepancia de las dos rétines. Esto significa que cada ojo del mismo objeto, cada ojo recibe una imagen distinta del mismo objeto. La diferencia entre las dos imágenes se llama justamente discrepancia. Para entender, puedo caser la mano delante de la nariz. Vamos. La mano delante de la nariz. Y cierren alternativamente el ojo izquierdo y el ojo derecho. Allora, si cierran el ojo, ven la palma de la mano y no ven el dorso de la mano. Cuidiendo el otro, ven el dorso y no la palma. Si alejan un poquito la mano, ven un poco de ambas cosas, pero fuera de foco. Si lo alejan de más, la diferencia es siempre el minero. Si lo alejan. Si lancian la mano a diez metros de vos. Si tiran su mano a dos metros de ustedes, van a ver muy diferente. A través de este sistema, nosotros percibimos la tercera dimensión. Es decir, de aquí hasta allá. No es el único sistema, porque hay personas que tienen un solo ojo y todavía ven la profundidad. Y sin embargo, logran percibir la profundidad. Y depende del hecho de que mueven la cabeza. Por ejemplo, basta espostar a veces los ojos. Depende del hecho de que mueven la cabeza. Basta desplazar un poco los ojos para equiparar los planos. La percepción de un objeto vicino respecto a un objeto lontano. Se obtiene la percepción de un objeto, de la alejaría de un objeto. Hay otro sistema para percibir la tercera dimensión. Y es la convergencia. La percepción visiva está dada por la discrepancia. Y la tercera dimensión está dada por la discrepancia y por la convergencia. Ahora, la discrepancia es un señal veloce que parte de la retina a la parte posterior de la cabeza. La discrepancia es una señal rápida que parte de la retina a la parte posterior de la cabeza. Y es una señal bioeléctrica, por lo tanto tiene la velocidad casi de la luz. En cambio, la convergencia actúa a través de los músculos oculomotores. Y ahí la señal es muy lenta respecto a la anterior. Pero el cerebro sabe que cuando los ojos convergen es porque el objeto se ha acercado. Más ustedes acercan a un objeto y más los ojos convergen. Más lo alejan y más divergen. Entonces, visto que les prometí confundirlos, vamos a crear un poco de confusión verdadera. En el sentido de que vamos a desordenar toda la sala. De esta manera. Entonces, estos acercados son un regalo que me hizo un señor florentino. que era geólogo a la Universidad de Firenze. Pero se divertía tratando de entender los problemas de la percepción visual. Y cuando se editó mi libro, llamado Entre Ver y No Ver, que puedo descargar de mi sitio gratis, pero en italiano. Pero como es muy semejante al español, lo podrán entender lo mismo. Y si lo pueden, vayan al Instituto Italiano de Cultura y aprendan italiano. Vayan un poquito por vez, no todos juntos, porque no van a saber cómo hacer. El director acá presente está por comerse los anteojos. Este señor me envió esta transparencia y me dijo lastima que no nos hemos encontrado antes, porque si no hubieran podido formar parte del libro. Y me dijo que había enviado estas cosas a todos los preceptores italianos. Los preceptores son aquellos que estudian la percepción. A todos los estudiosos de la percepción. Naturalmente con las instrucciones que yo le voy a pasar ahora. Y como dicen, la cabuna fue lecana. Y no pasa nada así. No, no, no. No, no. Una forma politica de decir que no lo había preso en consideración. Que nadie le dio a la verdad. Que nadie le dio a la verdad, creo. Bueno, bueno, me lo dice así. En dos modos. Uno es tenerme a esta distancia, observar aquí y guardar aquí. Tiene que ver de dos maneras. Uno es mantenerlo a esta distancia, mirar lo que está delante, pero observando más detrás. La otra manera es portarlo de su mandazo, y alejarlo lentamente. La otra es acercarlo a la nariz y alejarlo lentamente, manteniendo la mirada fija en las imágenes. Sucede que hay un momento en que las imágenes se desdoblan, después se sobreponen, y en ese momento lo que está en la transparencia se ve como tridimensional. De manera impresionante. De manera impresionante. Algunos consiguen verlo inmediatamente. Otros demoran un poco más. Algunos, pero poco, nunca lo consiguen. ¿Podemos quitar la imagen y dejar solo el blanco, la pantalla blanca? Sí. Apunten todos sobre la pantalla blanca. Yo las pongo acá, que vengan a buscarlas y no las rompan, por favor. Y divértanse. Sí. Primero, una forma es acercándola a la nariz, acercándola a la nariz y alejándola, apuntando hacia la pantalla. Apunta a la pantalla. Apunta a la pantalla. Apunta a la pantalla. Alejalo. Lentamente. Piano, piano. Alejalo, pero despacito. Con la mirada fija en el objeto de la... O si pueden, mientras lo están viendo, pongan los ojos... ¿Cómo se llaman? Así los... Viscos. Si pueden. Vetele figuras de la parte superior con un leve movimiento. Un momento. Hacer la palabra. Como es el momento. Viscos. Viscos. Diciéndolo, cuando dice. Viscos. Diciéndolo. Diciéndolo. Tareí, desde el deboche. Gracias. 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 Hay una imprecación... Gracias. Gracias. Gracias, Donino. Bueno, agradecemos entonces a Donino la participación de esta tarde, le damos un aplauso.